Era emitir un sonido que tenía en su sentido, en sus palabras y en su combinación de sentidos, de significados. Tenía el poder de transformación, estaba obligando a Dios a hacer algo, estaba obligando al Creador de todo a prestarme atención para resolver cosas. Pero además tenía la belleza que tiene la oración, que creo que todos los ateos, herejes y blasfemos no podemos más que un poco sonreír cuando escuchamos que las monjas rezando a lo lejos, aunque detestemos y odiamos la iglesia y todo eso. Y esa conjunción extraña de sentido y materia sonora es lo que un director tiene que trabajar cuando en una escena tiene a sus actores. Primero cuando está escribiendo y segundo cuando tiene que definir si lo que está escuchando que dice un actor es o no es lo que quiere que aparezca en su película. Hay una cosa que nos pasa mucho cuando empezamos a hacer cine que decimos, cuando estamos filmando un corto o algo, decimos, uy, esto no está saliendo bien. Esto que dice el actor, este parlamento, no está bien y no sabemos qué decirle al actor. No sabemos qué es lo que, a veces sí, por supuesto, gente muy experta tiene herramientas para detectar los problemas, pero a veces, la mayoría de los que no hemos tenido realmente una escuela de cine, detectamos que hay un problema pero no sabemos exactamente cómo enfrentarlo. La técnica con la que yo he abordado esta dificultad, que fue un experimento basado en que mi escuela de cine fue justo en la época de la hiperinflación en Argentina, entonces no tuve escuela de cine y las técnicas fueron un poco inventadas, de mi generación creo que la mayoría tuvimos que hacer esto. Entonces, prestar atención a la observación del fenómeno del diálogo, atendiendo no solamente al sentido y al significado, sino a la organización sonora de eso, haciendo observaciones en nuestro entorno, bueno, yo las hice con mi abuela, con mi mamá, fácilmente, que habla mucho con llamadas por teléfono. Hay cosas que suceden en el mundo de la persona que habla que son muy misteriosas. En psicología creo yo que hay un montón, hay una posibilidad de analizar eso que yo la desconozco. Lo que yo he observado es lo siguiente, una persona cuando habla, el lenguaje, tiene el misterio y la maravilla de los verbos pasados, presentes, futuros. Una persona cuando habla, sin premura, se disuelve como sujeto. Y eso que parece tan evidente, una persona de determinada edad, en determinado lugar, está contando algo, empieza a ser bastante irrelevante cuando la persona empieza a hablar y a evocar cosas. Y ya es posible que cuando en sus palabras, en sus textos, haya frases que están siendo dichas en otra edad. No en otra edad, sino en otra edad. Por ejemplo, cuando alguien evoca cosas de su infancia, es la forma más fácil de observar esto, se puede ver que hay formas de organización de la frase, tonos, incluso hasta gestos en el cuerpo, que remiten mucho más a la infancia que al momento o edad en que la persona está diciendo eso. Si uno descompusiera con paciencia, esto yo lo he hecho en muchos talleres, yo he hecho lo único que, en la situación en la que he estado académica, además de esta, es en talleres que hice por Latinoamérica, haciendo estas observaciones. Con la gente del taller grabábamos audios de tres minutos, dos minutos, los analizábamos y analizábamos qué pasaba en esos audios. Y eran simples conversaciones o a veces monólogos. Lo que sucedía ahí es que en el aparente frase o grupo de palabras o oraciones o monólogos de una persona, existen unas variaciones que a veces es difícil si uno quiere hacerlas reproducir por un actor. Y esas variaciones se deben a que el sujeto se está disolviendo en el espacio y en el tiempo. Parece una cosa loca y medio de cuarta dimensión, pero es muy fácil de observar. El espacio evidente de una persona cuando habla se transforma en la medida en que esa persona evoca. Y eso uno puede notarlo también en las miradas, hacia dónde van las miradas, hacia dónde se fija esa persona su rostro mientras va hablando. Y también en las pausas, en los cambios de tonos, en los repentinos cambios de tonos que son muy difíciles de reproducir, si nosotros queremos eso, hacerlo hacer por un actor, dar los motivos por los cuales una persona modifica los tonos con los que está hablando mientras habla, es muy difícil de dar razones de eso. Estas observaciones me permitían a mí y a los chicos que hacían encontrar formas auditivas de corrección en la dirección de actores. Y el motivo de esto era no solamente tener herramientas, inventar herramientas para controlar la situación del set y también la situación de escritura. Otro de los ejercicios que hacíamos era, si uno toma cualquier guión y pusiésemos en una pantalla grande como la expresión gráfica de un diálogo y después tomásemos a una persona hablando y tradujésemos, digamos tradujésemos, transcribiéramos un diálogo de una persona en la calle a palabras, faltarían tantos signos, tantos signos gráficos para transmitir cómo fue dicho eso. y cuando vemos en un guión esa organización gráfica tan espaciada, tan organizada y vemos cuando un actor sin experiencia repite eso de manera endurecida, hay una correspondencia entre la gráfica y esa mala actuación que es posible de... Hemos hecho la experiencia analizando la banda sonora, hay una regularidad en los parlamentos que se corresponde mucho más con la gráfica de lo que ha sido escrito que con la complejidad de lo que es la construcción oral. Entonces, para cualquiera que tiene que hacer sin y se tiene que inventar herramientas de control, estas observaciones sonoras resultan muy útiles y aparte fácilmente aplicables. Está esta parte misteriosa que quizás les puede parecer dudoso, pero por suerte es muy fácil chequearlo porque hace falta que escuchen a alguien durante un rato y van a observar esta disolución del espacio-tiempo en la persona. Y otra cuestión en torno a esto es que voy a, como un pastor evangelista voy a chequear mi machete. Por supuesto que si hay alguna pregunta se agradecerá. Ah, existe otra cosa muy interesante en respecto de la observación de estos aspectos, de este fenómeno de la persona que habla que me parece útil para el cine y del que yo me valgo también para cierta organización y estructuras de las escenas. Y es lo siguiente, cuando una, todos nosotros, o bueno, acá hay aún más diferencias, pero más o menos todos somos hispanoparlantes, o quizás seamos todos hispanoparlantes, cada uno se apropia del lenguaje de una manera particular y en esta apropiación las cuestiones económicas y sociales no aseguran la belleza y la habilidad con la que se maneja el lenguaje.